Vecinos de San Luis que están cansados, ¿están cansados por qué? Porque la obra del metro, de la línea 2 del metro de Lima, pues ha puesto unas planchas de metal que están dificultando el tránsito peatonal y ellos están cansados. Contigo, Fernando, el último minuto con ellos, con los vecinos y esta denuncia. ¿Qué tal, Marisol? Buenas noches. Efectivamente, nos encontramos en la zona de Yerbateros con un grupo de vecinos que están realizando un plantón. Como bien lo mencionabas, ya han pasado más de siete años, Marisol, desde que se iniciaron los trabajos de la línea 2 del metro de Lima y ellos denuncian que esos trabajos dificultan el tráfico, pero también han provocado que se incremente la delincuencia, que los negocios se vean afectados y están solicitando el retiro de estas láminas, de estas latas que se han colocado efectivamente para poder resguardar esta importante obra. Estamos con una de las vecinas justamente, la señora Azucena, para que nos comente el motivo exactamente del plantón y lo que ustedes están exigiendo como vecinos de San Luis. Buenas noches. Muy buenas noches, señores de Panamericana Televisión. Estamos muy agradecidos por su presencia. Nosotros, los vecinos de este cuadrante de San Luis, igual que los de Valivieso, nos hemos tenido que unir en vista de la ineficacia que se está presentando en esta zona. ¿Por culpa de qué? Del cerramiento. Son cinco para seis años. Nos dicen que son dos años más. Por favor, ya, basta ya. Esto nos está creando mucha inseguridad. ¿Cómo las perjudica esto, por favor? Nos perjudica a los, especialmente a los que tienen negocio, en la cuadra 10, 11, 12, 13 de Nicolás Sellón. En Manuel Echandía tenemos negocios cerrados, locales que ya no se pueden alquilar. Boticas cerradas, lo que abunda son cantinas, pero lo que queremos es que nuevamente volver a los negocios normal, poder alquilar nuestros predios. Por el momento no hay, no se puede alquilar. Muy bien. Marisol, amigos televidentes, a este plantón no solo se han sumado vecinos de la zona de San Luis de Nicolás Sellón, sino que además han venido vecinos de la zona de Ate, porque hay que recordar que toda esta vía también se encuentra, digamos, o es una frontera entre tres distritos. San Luis, Ate Vitarte y El Agustín. Estamos también con una vecina de Ate, que también se ha sumado a este plantón, porque nos mencionaba que para la zona de Ate también esto genera prejuicios. Exacto. Soy Betsabe Pastor, vecina de la urbanización Valdivieso, que pertenece a Ate Vitarte. Desde hace seis años venimos sufriendo nosotros un aislamiento, aislamiento porque la carretera por estar cerrada, no pueden entrar los carros de bomberos, las ambulancias, el carro de la policía. Estamos muy inseguros y muy cerrados. Pedimos por favor que ya se pongan a trabajar, porque no es justo, no es correcto que tomen la carretera central para hacer su cochera y su almacén de sus productos. Entendemos el reclamo total de estos vecinos, porque son años, no es cierto, años que han sido perjudicados por el tránsito, pero sobre todo por el tema comercial, ¿no es cierto? Son negocios cerrados, locales sin alquilar durante cinco o seis años, Fernando, pero tenemos una respuesta de Rutas de Lima. El metro de Lima ha emitido justamente un comunicado, ¿no? Lo tenemos justamente ya, me parece, en pantallas. Y vamos a pasar a leerlo, mientras escuchamos también el reclamo de los vecinos, porque ellos señalan que la obra todavía no está culminada. Son cinco puntos que tiene este comunicado. Y lo que se deja en claro, Marisol, es que no pueden todavía retirar las láminas, porque la obra no ha sido concluida, al menos en la superficie. Bien, ojalá que se aceleren ese trabajo, porque el reclamo de estos vecinos es totalmente justificado, ¿no? Son cinco o seis años que tienen todo este tramo cerrado, y hay comercios, pues, que simplemente o han quebrado o han cerrado todos estos años. Gracias, Fernando, gracias a los vecinos, y por supuesto, vamos a ver qué pasa en los próximos días, y si hay otro comunicado más contundente por parte de Rutas de Lima, y que le den un plazo, ¿no es cierto? Un plazo concreto de estos vecinos, ¿cuánto tiempo más se van a demorar? Gracias, Fernando. Un grupo de niños que tuvimos el vivo hace unos minutos con los vecinos de San Luis, es una respuesta y comentarios de la línea 2, ha indicado lo siguiente, las obras en la E18, circunvalación, aún no han finalizado. A la fecha se siguen ejecutando trabajos de obra civil a 25 metros bajo tierra, y están pendientes todavía los trabajos de restitución de superficie. Cualquier solicitud en torno a la modificación del cerco de la obra debe ser dirigida al concedente. ¿Y quién es el concedente? El MTC, quien es quienes atienden la afectación a terceros. En conclusión, cualquier queja de los vecinos, dirigirse al MTC. Yo erróneamente dije rutas de Lima, no es ruta de Lima, fue un lapsus, es la línea 2. Nos vamos a la pausa.